No pueden creerlo. Bueno, voy a hablar bajito porque son la una de la mañana y en mi casa están todos durmiendo. Ahora vamos a festejar lo que recién acaba de pasar. Me contesto un famoso. Bien. Sonidos de aplausos en este momento. Bueno, ya está, ya está. Ya está el efecto de coso. Yo no me acuerdo que le dije a Gabriel Goitiave. Es un actor para el que no lo conoce. Le digo, hola compadre signo Scorpio. Ojalá puedas ver mi mensaje. Soy cholula y siempre admiré a los actores. Y dice, hola corazón. Bien. El primer famoso. Así que le vamos a reaccionar aplaudiendo. Lo grabo así. Está incómodo. Ya sé ya. Aplaudiendo. Ahí está. Listo. No lo joda más. Bueno, me faltan estos que ni siquiera encabran el visto. Yo tenía más fe en Luisito. Comunica. Luisito. Despertate, Luisito. Siempre veo tus videos. Más. A ver. Shakira. Ah, Shakira no podía, ¿no? Me parece que no podía recibir el mensaje. Fede menos. Fede está durmiendo. Marley. Qué raro, Marley. Mr. Beast. Menos. Pero bueno. El único que lo pudo lograr. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver por 24 horas. Justo me sale de una foto de Ricky Martin. Corazoncito. Para que vea que lo tengo en cuenta. Él no me tiene en cuenta, pero yo lo tengo en cuenta él. Así que bueno. Esta es la segunda parte. Ya salió el mensaje. Ni siquiera lo leí. Pero puedo cortar el video. Esta sería la segunda parte. De qué famosos me contestan y cuáles no. Obviamente vamos a seguir esperando hasta más tarde. A ver si a las 9 de la mañana o 10 de la mañana me contesta otro. Yo creo que ya está ya. No me va a contestar nadie. Sigamos esperando. Bueno, esta es la siguiente parte de eso de que grabe con el celular. Lo voy a poner en el video. Y quiero que vean en pantalla grande. No, esto no. Este. Que me contesto. Un famoso. Sí. Como les decía Gabriel Goiti. Para el que no los conocen. Bueno, es un actor. Y me puso hola corazón. Y le reaccione. A ver si se alcanza a ver. Que enfoque bien. Que enfoque bien. Que dice que le reaccione con las manitos. A ver. No, no está ahí. No me enfoca. Bueno, son unas palmas de mano. Así que es el único famoso de entre... Acá hay más, eh. Que no me han contestado. De entre miles y miles, eh. Creo que acá sigue. Porque Mr. Beast también le mande. Eh, Mr. Beast me debe clavar el visto. A ver. Ah, no. Nani. F. Así que gracias Gabriel Goiti. Nunca va a ver este video. Pero bueno. Así que este es otro video de los famosos. Para el que tenía la intriga. Le mando un saludo a Nico de Buenos Aires. Ignoren la música. Eh, que me preguntaba. ¿Qué famoso me contestó? ¿Qué famoso me contestó? Bueno. Ahí tiene la respuesta. Me contestó Gabriel Goiti. Cuídense, suscríbanse a mi fan. Suscríbanse si quieren parte 3 de los famosos. Escribiéndole a nuevos famosos. Porque faltan. Eh, Aníbal Pachano. Eh, Flavio Mendoza. Y faltan algunos que pienso por ahí. Gracias.